Bueno, el primer concepto que es un concepto muy importante es el de sobrepesca. De hecho, este concepto es quizá el más importante para definir una pesquería sustentable. El problema es que para decir si un stock tiene sobrepesca o no, pues tiene su complejidad. No es tan sencillo y en México muy poca gente lo sabe hacer. Y por ejemplo, si ahorita se quiere certificar una pesquería, lo primero que se le pregunta es ¿tiene sobrepesca o no? Entonces revisa uno todo el material que aportan, generalmente el Instituto Nacional de la Pesca, para ver si pudieron ver si efectivamente hay sobrepesca o no. O sea, aparte hay otros conceptos que se tienen que revisar en la certificación, pero además el primordial es el concepto de sobrepesca. Para que una pesquería esté certificada, pues no tiene que haber sobrepesca, así de simple y sencillo. Entonces el problema es calcularlo. Ese es el chiste de todo esto. Bueno, como les decía, la sobrepesca es muy importante y se divide en dos. La sobrepesca de producción, que es la más común y es la que se trabaja más, y la sobrepesca de crecimiento. La sobrepesca se da cuando se pesca con más intensidad que un cierto, se le llama, punto de referencia. Generalmente se le llama F50 y con el F50 se produce generalmente lo que se llama el Maximum Sustainable Yield. Entonces cuando alguien está pescando con una mortalidad por pesca mayor que el F50, se dice que hay sobrepesca. Entonces se tiene que pedir recomendaciones, que bajen la intensidad de la pesca, etc. La pesca de producción tiene dos componentes, uno que es el de reclutamiento y la de crecimiento. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en la de crecimiento. Y esta tiene que ver con la edad a la cual el organismo es capturado. Entonces, en palabras sencillas, si estoy capturando organismos muy pequeños, les estoy impidiendo reproducirse. Entonces estoy afectando el potencial reproductivo y en el largo plazo es bastante malo, porque estoy acabando con el stock reproductivo. Y además otra cosa que tiene es que, pues en general el precio de organismos bajos, el precio de organismos pequeños, pues es bajo. Entonces, tampoco es muy bueno desde el punto de vista económico. Generalmente lo que nosotros querríamos es empezar a capturar los organismos una vez que dejan de crecer. Llega un momento en que su crecimiento empieza a decrecer y ahí es cuando ya se les puede capturar. Entonces, si yo capturo organismos que todavía están en el proceso de crecimiento, estoy gestiendo lo que se llama sobrepesca de crecimiento. Así, muy sencillito. Aparentemente sencillito. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues es que se desperdicia el crecimiento potencial que tienen los organismos y se afecta el potencial reproductivo. Por ejemplo, Ray Hilborn comenta que la cantidad de sobrepesca de crecimiento depende de la intensidad de la explotación. O sea, mayor explotación, mayor sobrepesca. Es decir, para reducir la sobrepesca de crecimiento hay que reducir la intensidad de explotación. Siempre ha habido esta cuestión de que si pesco mucho estoy haciendo sobrepesca, entonces lo que tengo que hacer es nada más reducirla ya. No es tan sencillo porque siempre tienen que ver intereses económicos y a veces políticos. Y entonces la pregunta que nosotros hacemos, porque siempre se dice, ¿quieres quitar la sobrepesca? Reduce la intensidad de explotación. La pregunta que nosotros hacemos, ¿hay otras formas de reducir la sobrepesca de crecimiento? Entonces la plática de hoy está enfocada a preguntar, a responder esa pregunta, ¿no? Entonces voy a platicar de lo que pasa en la pesquería de pelágicos menores que se da en el Golfo de California. Y es una de las pesquerías más importantes, es la pesquería más importante en términos de volumen en el país, ¿no? El 30% de las capturas mexicanas proviene de esta pesquería, de la pesquería de pelágicos menores, ¿no? No es tan importante en términos de precio porque le ganan otras pesquerías como la de atún y la de camarón, ¿no? Pero ahí se va por tercer lugar, ¿no? Es importante esta pesquería porque no solo se usa para consumo, sino que también entra en todo el proceso industrial para crear alimentos, para cerdos, gatos, todo eso, ¿no? Incluso hasta peces, ¿no? Por ejemplo, para criar atunes, pues se usa la sardina, ¿no? Ni qué más, este... Bueno, la flota pesquera está compuesta de embarcaciones con eslora que va de 23 a 35 metros y con una capacidad de bodega de 101 a 285 toneladas, ¿no? Hay 48 embarcaciones operando en el Golfo de California. Es una pesquería relativamente grande y usa una red de cerco con una luz de malla de 1 pulgada, ¿no? 25 milímetros más o menos. Esto va a ser bien importante. Entonces aquí está más o menos cómo opera la red de cerco. Ahí está más o menos, se tira la red de cerco en Global Cardumen y pues se jala la red y ya salen toneladas de pelágicos menores, ¿no? Esto es lo que les decía, que es importante para el consumo humano, pero también para otros procesos industriales, ¿no? Cuando hablo de pelágicos menores estoy hablando como de 4 o 5 especies, pero ahorita me voy a enfocar nada más a lo que se conoce como sardina Monterrey, porque es la que tiene el problema. Las demás no tienen este problema del que vamos a platicar, ¿no? Que es la especie de sardina obsagas y ahorita actualmente es la más abundante en la captura de pelágicos menores, es la importante, ¿no? Esta especie, la sardina Monterrey. En México se maneja las pesquerías a través de lo que se llaman las normas, los acuerdos, los planes de manejo y la Carta Nacional Pesquería. Esos son los principales instrumentos que se utilizan para manejar las pesquerías en México y en particular la NOM 0203-2018 es la que regula las pesquerías de pelágicos menores y establece una talla mínima de 150 milímetros, ¿no? Es decir, a nosotros nos gustaría capturar organismos que fueran más grandes de 150 milímetros, ¿no? Obviamente cuando yo meto la red saco organismos de todos los tamaños, ¿no? Pero supuestamente todo está diseñado para capturar organismos de 150 milímetros o más grandes, ¿no? Y otra parte importante es que establece, ¿no? Porque es imposible que no salgan organismos pequeños, entonces la norma también establece un límite y dice, solo puedes tener un 20% de tolerancia, ¿no? Se puede capturar 20% de organismos. Y ahí es donde viene la cuestión. También existe una veda durante agosto y septiembre y existen otras regulaciones como características de embarcaciones, diarte de pesca, define zona de pesca, sugiere la inclusión de observadores a bordo, que es muy importante. También establecen la, ¿cómo se dice? Todos los barcos tienen que tener seguimiento satelital, ¿no? O sea, en todo momento podemos saber dónde están los barcos pescando. Siempre, ¿no? Es como, esa es una gran ventaja que se tiene ahora. La Carta Nacional Pesquera es una especie de resumen en donde se establece cuál es el estado de las especies. Yo no le creo mucho. Yo cuando fui director de Lina Pesca, llamaba yo a mis colegas y les decía, ¿determinaste que este stock está al máximo rendimiento sostenible? ¿Cómo lo hiciste, no? Nunca me sabían responder. Entonces, como que no es muy confiable desde mi punto de vista, pero ellos dicen que esta, este stock está explotado al rendimiento máximo sostenible, ¿no? Que supuestamente es el ideal y no se puede uno pasar de ahí. Y el MCC certificó esta pesquería. Ahorita está en el proceso de reassessment, o sea, la están revalorando para ver si le continúan dando la certificación, le ponen condiciones o se la quitan, ¿no? Esas son las tres opciones. Porque no sé si ustedes estén familiarizados con este proceso de la certificación, ¿no? Bien importante, porque en Estados Unidos y en los mercados europeos ya pusieron un límite, no estoy muy bien enterado de exactamente cuándo es el año, porque luego lo van cambiando, ¿no? Pero si las pesquerías no están certificadas en ese año, no les van a comprar. Entonces, eso es un problema fuerte, ¿no? Porque las pesquerías certificadas en México, hasta donde yo recuerdo, son atún, sardina, y hay otro, ah, langosta. Son tres. Entonces, camarón no está certificado, pulpo no está certificado. Están en el proceso de certificación, pero les ha costado, les está costando mucho trabajo, ¿no? Entonces, es bien importante este, como les digo, el concepto principal es el de sobrepesca, ¿no? Si hay sobrepesca, no se certifica y cuando venga el límite, ya no les van a comprar, ¿no? Así de simple y sencillo. Tienen que demostrar que están en el proceso de certificarse o que ya están certificados. Afortunadamente, esta pesquería ya se certificó. Entonces, lo que pasa es, es un proceso un tanto curioso porque se certifica, ¿no? Y entonces se le dan condiciones, se le van dando seguimiento a las condiciones y luego se vuelve, pasa un periodo de cinco años y se vuelve a revalorar la pesquería para ver si se vuelve a certificar o no. Exactamente en estos momentos está la certificación de esta pesquería, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Porque si no, no les van a comprar, ¿no? Entonces, cuando están certificados, le pueden poner a su producto el sello este del MCC para decir que están certificados y que es una pesquería sustentable, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que hay un problema de sobrepesca de crecimiento y esto lo detectamos en los datos del programa de observadores de, creo que fue 2017-2018, encontramos que se pasaba del límite, ¿no? El límite es 20 y andaba en 32, ¿no? Pues ahí está. Esa es la distribución acumulada y podemos ver aquí rápidamente que 20 está aquí y pues la raya esta rojita está arriba del 20, ¿no? Quiere decir que hay sobrepesca de crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahora que se certifique, cuando chequen esto, porque hay un apartado donde se checa, lo van a reprobar, ¿no? Así es, muy simple y sencillo. Se les va a tener que poner una condición y se les da un plazo de 5 años para terminar con la pesca de sobrecrecimiento, ¿no? De crecimiento. Entonces, ahorita es... Lo van a reprobar porque esta es la única información que hay. Entonces, van a llegar y van a decir en ese apartado particular porque son como 100 apartados, ¿no? Los que van 100 puntos. En ese punto, pues, van a reprobar y les van a tener que poner una condición que tienen que superar en 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Pues esta es la propuesta que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, la luz de malla, ¿no? Como les decía, la luz de malla es de 25 milímetros. Esa es la luz de malla para la red de pesca, ¿no? Y un supuesto así básico, importante que se ha trabajado por décadas es que la luz de malla determina la talla de los organismos capturados, ¿no? Así, además, suena muy lógico, ¿no? O sea, si tengo una luz de malla así de ese tamañito, pues por ahí tiene que pasar la sardina, puede escapar por ahí y si es más grande ya no escapa y se queda retenida, ¿no? Entonces, la luz de malla es importante y siempre se ha tenido ese concepto de que la luz de malla determina el tamaño de las especies. Pero siempre ha sido controversial, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita les digo a la gente, ¿sabes qué? Tiene sobrepesca y crecimiento. ¿Qué puedes hacer para hacerlo? Y toda la gente dice, es que lo único que se puede hacer es aumentar la luz de malla, ¿no? Y el problema de aumentar la luz de malla es que escapan los peces. Entonces, inmediatamente, el patrón de pesca obtiene menos captura, menos ganancia, nunca les ha gustado, ¿no? Nunca les ha gustado, nunca lo han aceptado, ¿no? Y entonces, llevamos décadas peleándonos en que aumenta eso, ¿no? La luz de malla, ¿no? Y se han hecho miles de proyectos, miles de investigaciones para ver qué es lo que pasa al aumentar la luz de malla, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una cita donde dice, la luz de malla decide el tamaño de los peces capturados. Esto es crítico porque una pequeña luz de malla barre los peces pequeños del mar, lo cual es peligrosísimo para su existencia porque, como ya les dije, afecta el potencial reproductivo, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, las pesquerías certificadas por el MSC tienen que utilizar redes de cerco que dejen suficientes peces en el océano para su reproducción, ¿no? Y eso también se pide exactamente que tienen que dejar, sobre todo en estas especies que se llaman de forraje, y son unas especies muy importantes porque estas alimentan a otros depredadores, ¿no? Ahorita vamos a ver por ahí al final unas cosas. De las sardinas se alimentan delfines, tiburones, peces, espadas, ballenas, todos le entran a las sardinas, ¿no? Y este... Entonces juegan un papel muy importante desde el punto de vista ecológico, ¿ok? Y también desde el punto de vista económico, entonces estas poblaciones están bajo dos presiones muy importantes que es la mortalidad natural, ¿no? Por los depredadores, todo el mundo le entra, ¿no? Todos los depredadores del mar le entran y también la otra que es el depredador humano que es la pesca. Entonces tenemos que asegurarnos de que se quede una buena proporción de la población en el mar para que se puedan reproducir y no empiece a bajar la población, ¿no? Entonces, como les decía, este... Primero, hay una regla, la norma establece que la... que la luz de malla es de 25 milímetros. Obviamente se viola muchas veces, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Y ahora, la solución simplista como les digo, pues es aumentar la luz de malla, ¿no? Y así capturamos menos peces pequeños. Ya les decía, tiene efectos a corto y largo plazo. El efecto a corto plazo es que si aumenta la luz de malla se pierde captura, pierdo dinero. Si a largo plazo significa que voy a dejar que más peces escapen, se reproduzcan más, ¿no? Entonces, como que tiene sus bemoles esta cuestión. Y también, por ejemplo, aunque escapen por la luz de malla, pues muchas veces los peces están lastimados y no siempre sobreviven, ¿no? Y es muy difícil cuál es la sobrevivencia de los peces al escapar de un arte de pesca. Y luego también se plantea uno, dice, ¿qué es mejor, ¿no? Capturar muchos organismos pequeños a bajo precio o pocos organismos grandes a buen precio, ¿no? De hecho, eso se da mucho, por ejemplo, en el camarón, ¿no? Creo que en las lagunas van y pescan el camaroncito así chiquito y lo venden para comerlo con huevo y pues están matando organismos que potencialmente van a crecer, van a tener mejor precio, ¿no? Pero pues así es, ¿no? En las lagunas pesqueras hay gente que va explícitamente a capturar organismos pequeños. Bueno. ¿Cuál es la solución, ¿no? Aumentar la luz de malla nunca se ha hecho, ¿no? O sea, es muy difícil, han pasado décadas de pleito, no se hace, entonces, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Nunca, nunca por décadas, ¿no? Y ya es un debate, ya se puede caracterizar como bizantino, ¿no? Porque nunca se ha llegado a nada. ¿Qué hacer, no? Aquí es cuando tenemos que empezar a trabajar nosotros y esto es la solución que nosotros proponemos, ¿no? Entonces, el primer error es suponer que este problema tiene una naturaleza bivariada, es decir, que la talla de los peces depende exclusivamente del tamaño de la malla. Es un error, ¿no? Y es un error que viene hasta deformación, porque, no me dejarás mentir, Miguel, casi toda nuestra educación es cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? Y ya algunos como los matemáticos, los físicos y los ingenieros les dan una embarrada de cálculo vectorial, etcétera, pero generalmente toda la gente, los biólogos, aprenden el cálculo bivariado, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando en que una variable de respuesta a una variable dependiente depende solo de una variable, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos y estamos acostumbrados a trabajar así. Entonces, es un error, ¿no? Porque el mundo real es mucho más complejo que eso. De hecho, el mundo real es de naturaleza multivariada, ¿no? Y esa es una de las cosas que siempre les comento a mis alumnos cuando doy el curso de R, les digo, es que el mundo es complejo, ¿no? O sea, si nos ponemos realmente a pensar cuáles son los factores que afectan una variable de respuesta, empiezan a salir muchos y entonces el problema es determinar cómo lo afecta, ¿no? es cuando viene la etapa de modelación. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Y aquí era el problema. Por años, todo el mundo dice, no, pues es que hay que bajarla, hay que aumentar el luz de maya, no, porque pierdo dinero. Y ahí se siguió el pleito y nadie puso a pensar, bueno, existen otros factores que también afecten el tamaño de maya, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, ¿no? O sea, empezamos con un análisis estadístico muy sencillo, bueno, yo lo llamo sencillo, hay gente que lo podría encontrar muy complejo, entonces lo que hicimos fue este, teníamos los datos de observadores a bordo para los años 2017 y 18 del Global Group, que era el que estaba a cargo del programa de observadores en esos años, tomaron obviamente muestras biológicas, datos de tecnología pesquera, etcétera, y ahí están las zonas donde se pesca la sardina, ¿no? la sardina Monterrey. En 2017 los datos provenieron de 20 embarcaciones y en 2018 a 29 embarcaciones. A veces uno nunca se pone a pensar porque uno recibe los datos y ya, ¿qué todo da, no? Pero estos datos cuestan bien caro, primero. Son difíciles porque una persona para tomar esos datos sale a la red, tiene que procesar la muestra, empezar a medir, empezar a reportar, empezar a escribir todo, y pues aparte de trabajo físico también es trabajo de gabinete, ¿no? Entonces es un problema de conseguir y son caros, ¿no? Porque hay que pagarle al este, hay que pagarle al que hace el muestreo, a los administradores, al que procesa los datos, etcétera, y la terrible desgracia es que muchas veces se quedan ahí, ¿no? Ahí se quedan, ahí están, todo el mundo dice, no, pues están los programas, ¿y para qué? ¿Y qué más vamos a hacer? Ahí están, ¿no? O sea, aquí nosotros sí tratamos de aprovechar los datos de estos muestros, ¿no? Entonces, nos íbamos empezando a dar algunas cosas, hicimos análisis pluritario de los datos, análisis de variación estacional, interanual, de las tallas con pruebas de Kruskal-Wallis y Wilkinson, porque los datos obviamente no están distribuidos normalmente, entonces tuvimos que usar pruebas no paramétricas, y aquí está, por ejemplo, la distribución de la longitud patrón, tenemos el promedio, fíjense que el promedio es este, arriba de 150, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no? La media es 150, y obviamente los datos no tienen una distribución normal, el p-value para la prueba de Shapiro Test es muy bajo, entonces no son distribuciones normales, eso quiere decir que tenemos que trabajar con pruebas no paramétricas. Aquí tenemos, aquí tenemos una caja, un diagrama de caja, donde nos muestra que pues hay muchos, que la, efectivamente la mediana está en 150, hay muchos valores extremos, etcétera, ya dijimos que no es una distribución normal, aquí tenemos la variación estacional, ¿no? Cómo varían con respecto a los meses, vemos que los máximos están en febrero, marzo y abril, y los más pequeños están en junio y julio, ¿no? están en especies más pequeños. También se analizó la variación de las tallas por tamaño de malla, por embarcación, por zona de pesca, ¿no? Por ejemplo, los teníamos bien localizados, ¿no? Sabíamos exactamente qué barco estaba pescando, teníamos los nombres, obviamente nunca los vamos a poner porque son esa información confidencial, pero vimos que había muchos barcos que tenían porcentajes muy altos de organismos pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí teníamos con 100% que fue la embarcación 27, que tuvo todos sus organismos fueron menores de 150, ¿no? Entonces es muy fácil checar y ver quién está haciendo las cosas, ¿no? Aquí la embarcación SAFE tenía 98.5, fíjense que casi todos tienen arriba de 20, ¿no? Solo este tiene menos, este tiene poquito, etcétera, ¿no? Entonces como que empieza uno a ver y dice uno, ah, aquí hay otras cosas, ¿no? Luego luego se da uno cuenta, ya cuando hace un análisis dice, aquí hay una cosa, ¿no? Pero todo esto es como muy empírico, ¿no? Me estoy dando cuenta de que las variaciones como pasan, etcétera, ¿no? Y luego también lo vimos por zona y entonces nos empezamos a dar cuenta, ah, mira, fíjate que en la zona 4, 5 y 6 es donde se dan más, este, más organismos pequeños, ¿no? Ah, pues que a todo va, ¿no? Ahí empezamos a ver. ¿Y? ¿No? ¿Y? ¿No? Porque este es un análisis así como que muy exploratorio para ver qué hacemos, pero tenemos que meterle formalidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer una especie de modelación. Entonces, por ejemplo, aquí ya cuando uno empieza a entender de modelación, dice, no, bueno, pues este, la primera opción es que mi variable de respuesta es la talla, ¿no? Del organismo. Y esa va a depender de cuántas variables, ¿no? Y, por ejemplo, yo en mis cursos siempre hago un ejercicio donde les digo, vamos a pensar en el tiempo de estancia de, de, de los enfermos de COVID en un hospital, ¿no? ¿De qué dependerá? Y ahí empiezan todos, ¿no? Pues sí, ¿no? Puede depender de todo eso. Pero ¿cómo sabemos exactamente cuál es el más importante? ¿No? ¿Qué factor es el más importante? Y además, ¿cómo van a interactuar? Por ejemplo, lo que decidimos nosotros es decir, bueno, nuestra variable de respuesta es la talla de los organismos y puede haber muchos factores que afectan la variabilidad de la talla, ¿no? Y entre esos factores pues ya vimos que hay los meses, las zonas, las embarcaciones y podemos pensar en otras cosas, por ejemplo, las características de la red, el largo de la red, el ancho de la red, la profundidad donde se pone la red, podemos ver la longitud, la latitud, este, el barco también, ¿no? Porque también todos esos factores pueden meterse en un modelo y obviamente ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues lo más sencillo es usar un modelo lineal, ¿no? Porque si quisiéramos usar un modelo no lineal, pues tendríamos que tener una idea de cómo es la función con la cual interactúan las variables, lo cual está medio canijo. Entonces siempre empezamos con un modelo lineal muy sencillo y nos damos cuenta que que tenemos variables independientes que son continuas y otras variables independientes que son factores, ¿no? Entonces el único modelo que podemos usar es un ANCOVA, que es el que permite usar variables independientes tanto continuas como factores, ¿no? Entonces vamos a usar análisis de covarianza. Entonces, ¿cuáles vamos a incluir, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Fue todo lo que se nos ocurrió. La luz de malla, obviamente, ¿no? Porque la teoría siempre nos ha dicho que el tamaño depende de la luz de malla. Entonces vamos a meter la luz de malla, la profundidad donde se puso la red, la latitud, la longitud donde se se puso la red, el largo de la red, el ancho de la red, el año donde se puso, el mes, la madurez sexual, el sexo, zona de pesca, embarcación, y las metimos en un modelo ANCOVA, donde aparte de las variables utilizamos también las interacciones de primer nivel, ¿no? No metimos más interacciones porque son 12 variables, entonces cuando empiezan las combinatorias son muchísimas, ¿no? Y entonces hasta se truena la computadora. Entonces nos conformamos con meter las interacciones de primer nivel, ¿no? Y obviamente pues tenemos un factor de error aquí. Entonces ese es nuestro modelo lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo implementamos usando la subrutina LM del paquete R. el número original de predictores en modelo fue 78 incluyendo las 12 las variables que les acabo de mostrar más sus interacciones y me salieron 78 variables, ¿no? Entonces todas esas variables fueron incluidas en el modelo. Entonces el primer paso fue correrle una subrutina que se llama STEP. Entonces la STEP va sacando todas las variables que no son significativas y pero no es perfecto el STEP. Entonces todavía hay que hacer mucho trabajo a mano, ¿no? Entonces eso lleva un poquito de tiempo y finalmente podemos encontrar cuáles cuáles variables fueron importantes. Bueno, aquí están las variables categóricas y los niveles que se tienen, ¿no? Ahí aparece la embarcación que tiene 29 niveles, el MIS, la madurez, etcétera, ¿no? Tienen varios niveles entonces un trabajo bastante, bastante grande, ¿no? Entonces para obtener el modelo mínimo adecuado les digo que usamos STEP y después a mano fuimos tratando sacar cuáles eran las, este, todas las variables que no eran significativas y las botamos, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo voy a explicar. fíjense que a pesar de todo lo que hicimos el, 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 este, el modelo mínimo adecuado solo desechó 18 variables y se quedó con 60, ¿no? incluyendo variables e interacciones, que es un chorro. Y nosotros siempre pensamos que la talla depende de la luz de mayo y aquí estamos viendo que 60 entre variables e interacciones fueron significativas, o sea que la variación de la talla depende mucho más de que el, el tamaño de la malla, ¿no? Las seis variables categóricas que usamos fueron significativas y muchas interacciones también fueron significativas, ¿no? Entonces, aquí están todas, ¿no? Generalmente en mi experiencia la gente se queda acá, ¿no? y dice ahí está mi resultado, esas son las que son significativas, ¿no? y ahí se quedan, ¿no? Mucha gente la ha visto de todas partes de Estados Unidos, de Nueva Zelanda y se quedan aquí y dicen, pues ya, ahí está, ese es mi mi resultado y este ¿Quieres preguntar, Carlos? ¿No? Ese es mi resultado y ya acabé, ¿no? Ah, pues que todo va. También sé cuáles son significativas y cuáles no son, ¿no? Aquí por ejemplo si tomo esta ¿puede ser? La latitud, ¿no? La latitud la hipótesis nula ahí es que la pendiente es cero, ¿no? Entonces la si veo ahí la probabilidad de que la pendiente sea cero es 3.03 ¿Sí? Es 3.03 por 10 a la menos 12 es muy pequeña entonces la pendiente no es cero es distinta a cero quiere decir que tiene que ser incluida en el modelo, ¿no? Pero el problema es que tengo 60, ¿no? Dije eran 78 menos 18 son 60, ¿no? Y ahí se queda mucha gente dice hasta ahí ya terminé El siguiente paso es el que es el más importante porque ahora me gustaría saber de esas 60 cuáles son las más importantes que explican la variación de la talla ¿no? Entonces eso se hace con un análisis de ANOVA se hace un análisis para ANOVA para el modelo que es bien curioso, ¿no? Porque generalmente siempre nos enseñan en los cursos dos dos este dos dos estadísticos distintos que es regresión lineal y ANOVA, ¿no? Y generalmente siempre nos enseñan ANOVA y regresión lineal pero nunca nos dicen que ANOVA es un caso particular de la regresión lineal entonces también podemos usar ANOVA en la regresión lineal El modelo explicó el 82.2% de la variación bastante, bastante bueno ¿no? Es muy alto el 82.2% Entonces vamos bien ahí ¿no? Bueno y es lo que les decía ya sé que mi modelo explica mucha variación el 82% pero tengo 60 variables ¿no? Sí, pues a todas ¿Y ahora qué hago? Pues voy a hacer un análisis de variantes para ver sólo cuáles de aquellas 60 variables son las más importantes en la explicación de la variación de la talla Este análisis mucha gente no lo hace Entonces aquí están los resultados más importantes ¿no? La variable que explica la mayor cantidad de variabilidad no es el tamaño de la luz de malla es el mes explica el 31.5 31.5% El año explica otra pero ahí no le hicimos mucho caso porque por falta de presupuesto un año de ellos no estuvo completo entonces obviamente no tiene un muestreo completo y por eso no le hicimos tanto caso la otra que es importante la embarcación explica el 7.21% la madurez sexual el 5.10% la interacción mes embarcación el 3.44% mes año 3.11% y fíjense que la luz de malla explica sólo el 1.54% en realidad la luz de malla no es tan importante es más importante el mes y todo esto nos da un panorama bien interesante dice los factores mes embarcación y sus interacciones explican esos tres solitos el 42.25% de la variación de la talla ni siquiera entra la luz de malla nada más con que yo sé mes barco y su interacción explico el 42% es decir es más importante el barco y el mes para determinar la talla de los peces dice solito el factor mes y sus interacciones explican el 26% de la variabilidad observada lo más importante que podemos decir que la luz de malla ni siquiera entra es pequeñísima no es tan importante la luz de malla entonces todo ese pleito así de que aumenta la luz de malla no porque voy a perder no tiene mucho caso no es el factor más importante el más importante es la variación estacional el mes y la embarcación ¿no? entonces lo que nos está sugiriendo aquí es que al menos en las pesquerías de pelágicos menores el tamaño de los peces capturados no depende de la luz de malla depende más del mes y de la embarcación ¿por qué la embarcación? porque la embarcación va a pescar a donde ellos gustan ¿no? entonces siempre va a ir a ciertos lugares dice también sugiere que para reducir la absorber pesca y crecimiento se necesita incluir otras variables ¿no? en la regulación ahorita en las regulaciones pues luz de malla ¿no? ni nos hacemos bolas ¿no? si dime es el tamaño del peso o talla se le llama talla longitud entonces lo importante es que necesitamos incluir otro tipo de de variables en las regulaciones ¿no? ahorita actualmente no está mucho ¿no? y ahora ¿cuáles son las implicaciones en el manejo de pesquería? ya sabemos que la norma establece 150 como longitud mínima establece el 20% ¿no? en en esta pesquería tienen 32.9% están 12.9% arriba y como les digo ahora que se va a hacer la certificación ese punto en particular no recuerdo porque son varios principios pero en ese punto preguntan la pesquería toma acciones para evitar la captura de organismos les llaman no deseados que son organismos pequeños entonces ¿cuál es la respuesta? no entonces se les condiciona y tienen que resolver ese problema en 5 años y si no lo resuelven se les quita la certificación entonces ahí está entonces las nuevas regulaciones tienen que tomar también en cuenta la estacionalidad la zona de pesca ¿no? porque el barco es a donde se va a ciertas zonas son sus preferidas se va ahí ¿no? ya vimos que en ciertas zonas es donde hay organismos muy pequeños dice los resultados sugieren que disminuir el esfuerzo pesquero durante los meses junio y julio y las zonas 4 y 6 podría ayudar a disminuir la sobrepesca crecimiento estas nuevas medidas se deberían incluir en la norma y el plan de manejo en la pesquería de pelágicos menores ¿no? la ventaja de este método es que no se necesita incrementar la luz de malla entonces se quita uno del viejo problema de que pierdo capturas y aumento la luz de malla ¿no? no se tiene que comprar un nuevo equipo tampoco se va a disminuir la captura y además se puede vigilar que se cumpla esta norma porque todos los barcos tienen seguimiento satelital entonces nosotros podemos saber exactamente dónde está el barco pescando entonces si se les dice si la norma cambia y dice durante los meses de junio y julio no se puede pescar en tales zonas la conapesca a mí una vez me invitaron ahí y unas pantallas gigantescas ahí donde están siguiendo a todos los barcos que pescan en México que tienen el VMS entonces es muy fácil hacer la vigilancia de esto se llama SISMEP el sistema eso entonces nosotros creemos que estos resultados pueden ayudar a mejorar la sustentabilidad del recurso pesquero pueden ayudarle a conservar la certificación de la pesquería a evitar la sobrepesca de crecimiento con esto aseguramos una explotación sustentable y reducimos también los impactos de la pesca y los beneficios económicos porque recuerden como les dije no solo se trata de lo que pescamos se trata de que es un recurso muy importante porque son es un recurso forrajero entonces todos los depredadores se alimentan de él entonces si estamos dejando que crezcan los peces ya sabemos en qué zonas hay peces pequeños no los pescamos ahí tenemos que ir a otras zonas a pescar entonces dejamos que crezcan los peces aumentamos el potencial reproductivo etcétera bueno creo que eso es todo y miren esto es lo que les quería mostrar ahí se están comiendo un cardumen de sardina vean la cantidad de depredadores que hay no dejan ni una no dejan ni una entonces juegan un papel súper súper importante estas especies entonces tenemos que cuidarlas bien tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista económico pues gracias y preguntas sí muchas gracias doctor le agradecemos mucho toda la la presentación de este modelo las implicaciones muchas gracias doctor pasamos a entonces preguntas y respuestas vamos a esperar a que se formulen algunas en el chat pero seguro aquí tenemos sí doctor Robinson quiere comenzar a preguntar o ok ingeniero hay alguien en el chat que ya haya escrito no ahorita todavía no ok perfecto de lo poco que sé bueno que he leído acerca de esto fue en un libro que se llama la exploración del mar hablan del bacalao el bacalao se lo sonaron ¿no? en la costa este sí en la costa allá en Terranova ¿no? este se les pasó la mano o sea no hubo modelos fue la avaricia o fue este y lo que lo que habla ahí es de que no se ha recuperado no no se recuperará porque ya ya recuperará el ecosistema cambió el ecosistema antes era un ecosistema dominado por el bacalao y ahora es un ecosistema dominado por el camarón entonces a menos que venga un medio ambiente así lo que llaman un cambio de régimen climático que afecte y haga cambiar otra vez este la estructura del ecosistema como pasa en el mar de Bering en el mar de Bering en ese concepto del régimen climático no se conocía yo cuando estuve en la NOA conocía a la gente que desarrolló el concepto y tenía poquitito no sé tendría unos cinco años que lo habían desarrollado que lo habían pensado y este entonces pues no se conocía ¿no? entonces entonces se dio en cuenta que antes era un ecosistema frío ¿no? donde dominaban otras especies de pronto se convirtió vino un cambio de régimen climático se convirtió en un ecosistema dominado por el polo que es el surín que comió y ya no ha cambiado y se ha quedado y probablemente pase lo mismo ahí ¿no? se acabó el bacalao y ahora hay mucho camarón y se va a quedar así hasta que llegue un cambio drástico de régimen climático también y quizás son más caros que el bacalao dime no hace siete no hace otra pregunta lo que estás proponiendo es una veda en los meses de menor en ciertas zonas sí este eso ¿ya se ha implementado o es una propuesta que tú no, no, no de hecho este artículo se acabó de publicar el año pasado de hecho no ni siquiera yo no sé si lo haya leído la gente ¿no? pero esto es muy nuevo sí gracias Jesús a ver hace una semana estaba en la república del Perú y Perú es de los países que más pescan este tipo de especies principalmente la anchoveta millones de toneladas la anchoveta para el Perú corresponde después de la minería es de lo que más recibe el país ¿no? entonces la tienen bien cuidada y una de las preguntas que yo hice bueno comentando con todas las personas es es la parte de que no deben de pescar tallas menores ¿no? y la respuesta que ellos mismos o sea los los observadores los patrones de pesca saben que una cierta cantidad de que se están pescando por abajo de la talla en ese momento la temporada cierra imagínate o sea si se está pescando cierta cantidad de porcentaje con respecto a la talla la temporada se cierra y lo que sé es que lo hacen con mucho gusto en el sentido de que saben que esa es una protección para tener una sustentabilidad en la pescaría y lo hacen si se pasa tanto tiempo entonces lo dejan y ya tienen esa experiencia en Perú ¿no? porque les beneficia pues aparte de que hay riguroso el control la misma gente de los de la pesca ya casi lo hacen naturalmente yo no sé si sea aquí en México igual hacen algo semejante bueno entonces algo semejante pero no funcionó tanto ¿no? pero a ver esa es la cuestión de que a lo mejor en el Perú no tienen los datos ¿no? no Perú la pesquería en Choveta fíjate que no a mí me iba a tocar ir a la certificación pero al final no me la dieron entonces no sé muy bien cómo anda el Perú es una de las más cuidadas totalmente pero pues te digo que habría que ver aquí pasa lo mismo el INAPESCA se monitoreó antes de la temporada de pesca tú deberías suponer que no pescan sin embargo si pescan bueno a ver una cosa con respecto a tu análisis porque se me hace un poco difícil de entender porque tú dices que los meses o sea los meses del año son los que explican más la variedad en la talla ¿no? pero sabemos que hay de 1 a 12 meses y en esos 12 meses hay muchas variabilidades sin embargo cuando tú hablas de la luz de Maya no das ninguna explicación de qué rangos de luz de Maya metiste en tus modelos o sea tú no sabes si el barco X usó tanta abertura y el barco que estaba ya abertota o sea no pones los rangos o sea no juegas con esa variable simplemente la desechas no no si están los datos por eso ¿y cuáles son? no o sea que no tengo la base de datos pero si hay barcos que no usaron esa luz de Maya sí porque si usaras nada más punto 25 milímetros pues no es una variable entonces la desecho automáticamente pero entonces si hay variación porque incluso la hace significativa ¿no? pero ¿cuáles son los datos? no recuerdo ahorita pero si varía la luz de Maya algunas embarcaciones están en otros son pocas embarcaciones las que traen otra luz de Maya pero si hay pero bueno eso es importante porque está diciendo que la luz de Maya no es importante en el manejo pero en tus datos no pones cuál es el rango de luz de Maya manejado en el modelo bueno no entonces asumes que todo es igual ¿no? no 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 o asumes que lo que están pescando menos es porque ese barco tenía una talla menor o mayor son datos observados ¿pero dónde están? con gusto te puedo pasar la base de datos no yo digo para tu plática la verdad es que no como te digo son 12 variables o sea no puse los rangos nada más puse las de los meses sabemos que son 12 es que es frío y caliente pero el rango de la luz de Maya fueron 3 luces de Maya ahorita que recuerdo 3 tamaños de luces de Maya las queríamos por eso es que es lo que te comento si fuera que todas las embarcaciones tienen 25 milímetros de Maya esa no es variable es una constante ¿no? la bota al modelo pero de antemano tú deberías saber cuál es el rango que estás funcionando ¿no? sí ahora si si hay una legalidad en la luz de Maya un mismo alguien de un patrón de pesca de un lado podría decir yo tengo el apropiado y él no lo está usando pues ya de antemano no voy viendo es una es este así que es la teoría y la realidad ¿no? o sea como te digo primero hay que entender esto general como decía al principio de la plática generalmente lo que se hace es en los reportes ¿no? se saca la estructura de la talla de datos y ya ¿no? no se va más allá y este esto que hicimos fue algo que se me ocurrió a mí de hecho cuando estaba dando mi curso de R se me ocurrió y les dije a mis alumnos es que con esto que estamos estudiando se puede hacer hasta algo que se puede publicar ¿no? entonces esa fue la historia pero se tiene que saber entonces si hay un agente que está a cargo de un programa vamos a verlo así hay un agente que está a cargo de un programa de observadores ¿no? pero generalmente esa gente no sabe de proceso de datos entonces su misión es recabar los datos ponernos en una forma bonita y ahí se queda el siguiente paso ese es su trabajo ¿no? ese es su trabajo el siguiente paso lo tendría que hacer las instituciones educativas con la línea pesca etcétera no lo hacen ¿no? entonces digo esta es una cuestión de que se nos ocurrió así de que al mismo tiempo yo trabajé un poquito con procesando los datos de los observadores y por eso fue que me di cuenta ¿cuántos barcos dices que son? 48 pero se tienen datos de menos porque los no es tiempo o sea el chance es que ¿qué serían? ¿30 barcos? en un año creo que fueron 29 y tengo los datos ok 29 barcos que en teoría deberían de tener todos una diferencia en la luz de malla ¿no? para que entre la variable en el juego algunos tienen no todos como te decía son pocos barcos los que tienen ¿dónde estás? son pocos barcos los que tienen generalmente muchos patrones de pesca sí cumplen la la este la norma ¿no? acá anda por aquí 48 embarcaciones son en total las que actúan y los datos son eh sí tiene un buen tamaño de muestra no es tamaño de muestra pequeña ¿no? a ver creo que en el primer año fueron 29 20 y 29 barcos no recuerdo exactamente pero más o más por eso o sea había datos de 20 en el otro año de 29 barcos que es una cantidad importantísima de este de datos ¿no? pero en realidad este el observador lo más fácil de medir es la ley es la luz de malla lo tiene que ser una vez no de hecho sí claro lo hace una vez mide el cuánto es la malla y cero ¿y dónde están los datos? están en la base de datos lo que pasa es que o sea ahorita hace cuenta que tendría que ir a revisarla ¿no? sí pero sí son o sea son se usaron tres mallas distintas ok muchas gracias doctor eh ingeniero me parece que teníamos un una pregunta en el chat sí tenemos varias este ok tiene claramente definidos los stocks de pelágicos menores en el golfo si no saben si están realizando investigaciones en ese sentido si es así ya está muy definido totalmente definido no hay ningún problema ok la que sigue ingeniero por favor bueno pero a ver déjame déjame contestar está definido el stock en cuanto al aspecto pesquero ¿no? porque hay otra gente que hace estudios genéticos para ver si son distintos stocks no estoy muy muy familiarizado con esta parte pero como stock pesquero si está bien definido ok la siguiente por acuerdo entre sector gubernamental y pescadores del golfo de california ya se efectúa la veda de verano que empieza en junio y está y esta medida ha sido adoptada en función de las condiciones del año establecer fijar meses específicos limitaría la adaptación anual pues la burocracia es un factor importante en cambiar anualmente las fechas era un comentario ¿no? es un comentario sí sí o sea es un problema complejo ¿no? nadie dice que sea un problema fácil efectivamente ahorita existe una veda en este en los meses que acabas de mencionar junio y julio y este pero esta veda es de protección a la reproducción ¿no? cese su función y aquí de lo que estamos hablando es de sobrepesca de crecimiento que se están pescando organismos pequeños y de hecho cuando se hace la normativa ni siquiera se toma en cuenta este aspecto ¿no? siempre se toman en cuenta los aspectos clásicos como es este en general era en México se usaba mucho la talla mínima y este la veda de reproducción por eso es que está bien establecida pero esta tendría que ser una veda de crecimiento ¿no? no es lo mismo ¿otra? gracias doctor ¿alguna otra pregunta por acá? no verdad ingeniero dice a mí me gustaría que usted nos abriera un poco la perspectiva económica del inapesca en cuanto a las vedas y a los retos en optar por el seguimiento de estas medidas mira yo de la de la de la experiencia que tengo ahí yo no trabajo directamente con el stock assessment yo lo reviso entonces el stock assessment que llevan a cabo se basa en estimación de parámetros de máxima verosimilitud no pasa más allá ¿no? entonces ahorita en en las pesquerías importantes se utiliza el enfoque bayesiano se utiliza la estadística bayesiana eso es muy importante porque eso nos permite hacer muchos este proyecciones etcétera pero en términos de probabilidad entonces yo creo que hasta que no se haga eso en en la pesquería de de los pelágicos menores este no se va a poder avanzar mucho en el en el problema económico porque los modelos bioeconómicos tienen mucha incertidumbre no solo incertidumbre en cuanto al stock pesquero sino que también incertidumbre en cuanto a los costos y los precios entonces ahí agrega mucha más incertidumbre entonces para trabajar bien la incertidumbre pues se tiene que tomar un enfoque bayesiano yo acabo de publicar hace como que ah no se acaba de recibir más bien una alumna de maestría aquí en en el posgrado y ella hizo un modelo bioeconómico para la pesquería del pulpo en yucatán y tuvimos que usar obviamente un enfoque bayesiano entonces ahorita la complejidad del modelo que se usa en la sardina no es tan alta es un modelo relativamente sencillo muchas gracias doctor otra pregunta una última pregunta ya sé que me estoy pasando un poco pero bueno a ver ya ha habido varios artículos recientemente salió cinco días de un amigo de de Francia en en etu climate o sea hay varios artículos que están diciendo que la talla de los organismos con esto del cambio climático y principalmente la temperatura es que se van a reducir ese es el panorama en general que van a ver una disminución del tamaño de los organismos de los diferentes organismos marinos yo sé que sabemos que no es directamente por la temperatura sino por los procesos que hacen que la productividad en el mar disminuya pero está directamente relacionado con la temperatura ante este panorama porque igual le va a tocar el golfo de California o le está pasando es con el calentamiento y con la baja productividad lo que hacen los organismos y como se dice es que se reproducen a menor edad o sea que la talla y si antes te alcanzara la madurez a una cierta edad con el tiempo y con el cambio climático como lo conocemos se va a reducir ¿sí? entonces lo que va a pasar es si tú mantienes una talla mínima de captura grande por la cuestión de crecimiento de esto no es realista con respecto al panorama que se espera ¿no? entonces ¿cuál sería tú la recomendación? no, no eso es muy fácil ¿no? porque lo que haces es calcular ¿cómo le llaman? yo nunca lo he dicho pero o sea lo que haces es calcular ¿cómo le llaman? tienes que calcular la longitud a la cual el 50% de los organismos está maduro ¿no? pero entonces eso lo tienes que calcular año con año eso es muy fácil de resolver ese problema cada año lo haces y ya y si pero es fácil de decir ¿pero se está haciendo? ahí le tienes que preguntar y no pesca ah ok bueno ellos son los encargados ¿no? sí, esa es la cuestión ellos son los encargados de recabar toda la información bueno pero pero finalmente a final de cuentas hablas mucho de las de las agencias que que proveen el el stewardship el la certificación ¿sí? entonces lo que no tanto ahorita el problema no es tanto una pesca sino estas compañías que hacen la certificación porque ellas son las que van a dar el sello para que el producto de México se venda en los en los mercados europeos de todo el mundo y americanos ¿no? si no tienes eso pues no se vende ¿no? es un problema te quedas con todo el producto ahora la pregunta es estas compañías estos stewardship utilizan estos modelos ¿tienen estas predicciones de que en el futuro se espera que va a bajar la talla? no 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 mira lo que hacen estas compañías es que ellos tienen un se llama el estándar ¿no? entonces el estándar se compone de tres principios el primer principio se llama el estado del stock entonces ahí se revisan muchas cosas como si hay sobrepesca o no si es si el modelo es adecuado ¿no? si se recaban suficientes datos o no ¿no? entonces más o menos esas serían las preguntas son varios apartados si se hacen cuestiones ilegales ¿no? como pescar organismos pequeños hacer lo que llaman shark fin fin ¿no? de que le quitan algunas pesquerías que lo hacen entonces si no lo hacen nada más le ponen no, no se hace entonces tú tienes que revisar todos esos aspectos el segundo es el de es el de se llama el impacto al ecosistema ¿no? entonces en el segundo principio tú tienes que revisar qué tanto está impactando la pesquería al ecosistema y el tercer principio es qué tan bien estás manejando tu recurso entonces ellos no hacen nada ellos solo revisan bajo un estándar el estándar ha ido evolucionando mucho ha ido es un reflejo de digamos de las últimas tecnologías que se hacen aunque ellos no hacen nada de modelación ni nada ellos sí platican con la gente que hace la modelación y se ponen a elaborar el estándar en eso tenemos la desventaja porque todo está hecho en primer mundo aunque sí llega a tomar algunos aspectos que le pueden ayudar a las pesquerías que no tienen tanta tecnología o tanta metodología para hacer los los modelos sí los toman en cuenta pero en general pues hay hay que adaptarse ¿no? Muchas gracias doctor Ingeniero ¿tenemos algún último comentario o pregunta en el chat? solo un comentario en el que hacen una precisión de que la reproducción es en invierno y nada más ok ok bueno pues muchísimas gracias gracias doctor por todo este proyecto que nos presentó gracias 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 gracias